Quiero dejar invitada a la comunidad de Quintero para este sábado 11 de febrero en nuestra nueva versión del Tour Patrimonial Nocturno por el Cementerio. Este es nuestro tercer año y ha sido muy exitoso y llamativo para la gente, no solamente de Quintero, sino que también de afuera. Dentro del recorrido podemos encontrar tumbas de destacados personajes de Quintero y pasajes de la historia, es conocer la historia de Quintero a través de su cementerio. No es un tour del terror, por favor. Así que quiero dejar a todos invitados nuevamente. Nos vemos el sábado 11 de febrero a las 9 de la noche en el Cementerio Municipal de Quintero.